Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero, el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos amigos, en este Evangelio del domingo trigésimo del tiempo ordinario, se nos invita a reflexionar cómo no podemos desligar el amor a Dios en medio de nuestros hermanos. Si decimos que amamos a Dios, debemos ponerlo en práctica en el amor a aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, empezando por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestros compañeros. que Dios te bendiga y te ayude a vivir esta semana con amor y entrega a Dios en medio de nuestros hermanos. Así sea, Dios te bendiga.